¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves. Barcelona le metió 7 al Valerenga de Noruega en Oslo. Aquí el primero pase de Messi, definición de Alexis Sánchez. El chileno le pega y el gol del Barcelona. El 1 a 0 para el conjunto catalán. Ya tiene nuevo técnico Gerardo Martino. Buen cambio de orientación de Messi. La pelota para el chileno Alexis Sánchez. Y este que vence al portero Girsfield. Era el 1 a 0. Ahí está una nueva repetición. El remate de Sánchez. El 2 a 0 lo va a marcar Tello en esta ocasión. Buena definición de Tello al minuto 5. Ya ganaba 2 a 0 el Barcelona. Que fue totalmente superior a su rival. Pasa en profundidad y Tello define para el segundo. Buena asistencia de la pulga Messi. Y buena definición de Tello. Y aquí va a llegar el gol de Lionel. El argentino a la pulga en cara. Le pega y el gol del Barcelona. Lionel Messi ponía el 3 a 0. Para el conjunto del Tata Martino. Ahí está Messi encarando. Definiendo y nada que hacer para el arquero canadiense Girsfield. El Valerengas sufría la goleada. Ahí está Messi. Y el 3 a 0. Y aquí va a llegar un intento para el conjunto de Barcelona. Le va a quedar a Lionel Messi. Y quería ser un lujo realmente. La pulga pero no le iba a salir. Ahí está el Tata. Observando atento el compromiso. Todavía no en el banco. Y aquí Jonathan Dos Santos anotaba el 4 a 0 para el Barcelona. Buena definición del hermano de Gio. Ahí está Jonathan Dos Santos. Pase de Sánchez. Y definición para poner al minuto 42 el 4 a 0. Y aquí en el segundo tiempo van a llegar dos goles seguidos de Dongú. El camerunés. Pase de Sánchez. Definición de Dongú. Para poner el 5 a 0. Minuto 5 del segundo tiempo. Ahí está Dongú. Que iba a marcar doblete. Asistencia del chileno Sánchez que tuvo un buen partido. Y definición de Dongú. Para vencer a Girsfield. Nueva repetición. Pase de Sánchez y Dongú anotando. Y aquí otra vez la misma fórmula. Sánchez engancha. Espera Dongú. Y el gol del Barcelona. Doblete del camerunés. Minuto 55. Aparece Dongú. Como decíamos un buen partido del chileno. Sánchez y Dongú. Que anota a placer ya prácticamente sin arqueo. Era el 6 a 0 para el Barcelona. Y el último tanto lo va a marcar Román. Pero antes esta oportunidad para el conjunto de Noruega. Bien el arquero del Barcelona. Este es el último tanto del conjunto del Barcelona. Lo va a marcar Joan Román. De esta manera. Tremendo remate. Nada que hacer para Girsfield. Y era el 7 a 0 para el conjunto de Barcelona. El marcador no se iba a mover. Ahí está la repetición. De Joan Román. Para el último tanto del Barcelona. Fue goleada para el conjunto del Tata Martino. Que sigue con sus amistosos de preparación.